Música Si está todo bien en Buenos Aires, no veo por qué las cosas pueden llegar a cambiar en Uruguay. Todo lo contrario, se van a poner mejor incluso. Va a estar buenísimo. Y de última, si ella se pone complicada, me alejo un poco, tomamos aire el uno del otro y listo. Yo necesito tener mi espacio, que no me discuta el espacio. Todo el tiempo encima mío no. Yo soy un tipo que necesita tener su espacio. Por momentos no, pero si yo estoy en mi espacio y ella se mete, todo mal. El tema es si ella de pronto se aleja de mí mientras yo pensaba que estaba todo bien. No le puedo decir nada, está como tácito que cada uno tiene su espacio. Aparte que después de dos años y cuatro meses ya, nos súper conocemos. Bueno, casi, porque viajar juntos pone a prueba un montón de cosas. Por ahí ella es re tarada y yo nunca me había dado cuenta. Eso puede pasar. O se da cuenta que yo soy re boludo. Bueno, no soy re boludo, pero por ahí pensaba que yo era mejor. Igual yo sé que me quiere. Sí, me quiere. De eso estoy seguro. Pero, ¿pero me ama? Ahora que lo pienso, nunca me lo dijo. Quiero decir, me lo dijo con gestos, actitudes, simplemente estando conmigo, pero nunca me lo dijo así. Diciéndolo con la boca, con las palabras, te amo. O sea, yo soy el que dice te amo y ella lo sabe recibir, se sabe meter dentro de mí te amo. Lo digo y es como que es suficiente para los dos, pero no lo dice. Y eso es una gran diferencia. Bueno, por ahí necesita que se genere la situación para decirme que me ama. Si yo genero el ambiente, por ahí le surge. Tengo que encontrar la situación ideal. Soy un insensible. ¿Cuál es la diferencia entre que me lo diga con palabras a que lo exprese? Ninguna. Por eso, está todo bien, todo perfecto. Igual no estaría nada mal que me lo dijera. A mí me haría sentir un poco más tranquilo. Pero le tiene que salir a ella sola. Se tiene que dar cuenta. Puedo esperar sentado porque si es por ella no me lo va a decir nunca. Es así de lamentable. Esta es la novia que me tocó. No me vas a convencer con tus besitos, ¿eh? Son divinos, pero no me alcanzan. Las cosas se dicen. Somos gente que habla, que tenemos esa capacidad y la vamos a explotar. Y si te gusta un tipo como yo es justamente por mi capacidad de hablar todo. Por ahí a veces demasiado, pero mejor que sobra que falte. No me sirve estar con una mina que no tiene la capacidad de decir dos palabras recortitas y de mierda. No puede o no quiere. Por ahí no quiere y está bien. Si no quiere, no quiere. O no quiere porque no lo siente. O porque no me ama. No me ama. Claro. Es eso. No me ama. Es así de simple. Cuando alguien no ama al otro no le dice que lo ama. Si me amara me lo diría. Pero que no me diga te quiero. Es muy distinto el te quiero del te amo. A un amigo uno no le dice te amo. Che, Fer, estuvo buenísimo el partido. Te amo. Igual no me gusta el fútbol. Pero quiero decir, el te quiero es limitado. En cambio el te amo ya habla de otra cosa. Y cuando alguien ama tiene la necesidad imperiosa de decirlo. Y no voy a creer que me ama pero no le hace falta decirlo. Eso es mentira. No me ama y me va a tener que hacer a la idea. Estoy loco. En cualquier momento se puede enamorar de otro y dejarme en un segundo. Me va a citar en un bar y me va a decir amo a otro. Y yo le voy a responder. Yo ya sabía que esto iba a pasar. Y me voy a ir contento, súper tranquilo. Me va a destruir el corazón. Esto es una bomba de tiempo. Se va a enamorar del primer hippie con guitarra que sepa tocar tres acordes de los Beatles. Es obvio. Y yo desde el agua gritándole. Vení al mar amor que está buenísimo. No lo voy a permitir. La voy a dejar yo primero. No sé cómo ni cuándo pero me vuelvo a Buenos Aires separado. Lo lamento piba. Serás muy linda, muy simpática, medio rarita. Cogeremos bien y todo eso. Pero tenemos que afrontar el hecho de que no me amás. Y te lo respeto eh. Pero desde mi lugar no está bueno. Fuimos a un hipódromo. Ella tiene una fascinación con los caballos. Estaba enloquecida con el lugar, aunque yo no tanto. Pero para no hacerla sentir mal, le seguí la corriente. Hasta que tuve una epifanía y me di cuenta de que si nos peleábamos por algo y después nos reconciliábamos, teniendo en cuenta que estamos los dos solos y solo nos tenemos el uno al otro, es muy probable, casi seguro, que en la reconciliación ella me diga que me ama. Entonces dejé de seguirle la corriente y empecé a criticar el lugar y sobre todo a ella por fascinarse con tan poco. Primero ella se quedó callada y yo seguí un poco más. Pero ella se llamó al silencio para que las cosas no terminaran mal hasta que le dije algo que por ahí fue demasiado. No sé por qué nos fuimos de vacaciones juntos. Entonces ella estalló. Se puso como loca y me empezó a gritar que estoy raro, distante. Yo le dije que a veces necesito mi espacio y que no me lo toque. Ella me dijo que no tiene nada que ver con mi espacio. Entonces le pregunté por qué le molesta mi distancia si ella está insatisfecha con la pareja. Y ella me respondió que el insatisfecho era yo, que no me proyectara y que hablo demasiado y que soy muy neurótico. Entonces le respondí chocolate por la noticia y nos quedamos callados. Ella se dio media vuelta y se fue. Llegué con cara de pollito mojado. Ella estaba realmente enojada. Cuando le di las flores me dijo, ay, son divinas. Buenísima. La guacha se puso a cocinar conmigo ahí. Está pidiendo a gritos que la deje. Bueno, vos lo estás pidiendo. La verdad, una pena. Mañana te lo digo. La guacha se puso a cocinar conmigo. 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 A ver qué pasa. Por ahí se da cuenta y me tira un te amo y nos evitamos todo este trámite. ¿O no? No. La voy a mirar mal. Todo el día. Y cuando sea el momento se lo digo. Yo me voy a dar cuenta cuando sea el momento oportuno. Las palabras van a salir solas cuando tengan que salir. Como si estuviera poseído. Puedo esperar tranquilo. Como un chacal. Y si se hace de noche, que se haga de noche. Total es ineludible. Pero pará. A las 12 va a ser su cumple. Y en su cumpleaños no la puedo dejar. Sería muy poco caballero de mi parte. Bueno. Se lo digo ya. No, no, no. Va a arrancar su cumpleaños triste y sola. Y esa es la mejor oportunidad para el hippie con guitarra de conquistarla. Con la chica vulnerable. Llorando en el bar. No, 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 no. Voy a aguantar a que pase su cumple. Uy, ya van a ser las 12. Feliz cumpleaños. Gracias. Uy, gracias. ¿Qué? Ay, no. Ay, gracias. Chao, mi amor. Me despido. Ya no te voy a ver más dormida. Me despido de los chistes, de la lucha libre, del besito en la nariz, del perfume, de verla pintarse, de las tetas, de cuidarla cuando le duele la panza, de la manito apretando, de los cachetes rojos. Coldly hurt me and turn away. You stay. I'm not 100 y están. I'm resort to what is west. My head for the shadow. Hold me. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!